¿Cómo están amigos? Bueno, con un nuevo video. De repente luego me preguntan que cómo reparto yo los cajones por dentro. Bueno, estas preguntas me imagino, quiero pensar que son principalmente de personas que van empezando la carpintería o que quieren hacer ahí algún mueble para su casa. Bueno, tengo esta cajonera. Esta cajonera está fabricada de melamina. Estos son los restos de un mueble que también era anteriormente un mueble de melamina para cocina. Entonces se desmontó, se hicieron nuevos muebles y sobró todo lo del mueble viejo, ¿no? Y así entre comillas lo diría. Entonces, pues bueno, salió para hacer esta cajonera. Entonces les voy a explicar por lo menos cómo yo reparto los cajones. Y bueno, también obviamente los frentes de los cajones. Esta cajonera va a constar de tres cajones. Entonces ahorita la voy a poner de costado y les voy a mostrar por lo menos cómo yo tomo las medidas o cómo reparto lo que son los cajones en un mueble de melamina que va a llevar los frentes. Ahora sí, como lo dice Noval, van a ir por fuera. Van a topar, van a cubrir todos los cantos aquí, los costados y también el frente y la parte de abajo del mueble la va a topar el frente del cajón. Entonces, bueno, ahorita voy a acomodar el mueble de costado y les explico cómo, por lo menos yo, es cómo reparto los cajones. Bueno amigos, aquí ya puse el mueble de costado para indicarles cómo es que le hago yo. Bueno, entonces mido el mueble desde aquí hasta abajo, lo divido entre tres y a esos, bueno, a la medida que, primeramente a la primera medida le quito, son dos, ahora sí que este va a ser la separación de los cajones, pongo un cajón, un frente del cajón, esta es su separación pongo el otro frente del cajón, esta es su separación. En este caso es un MDF de 3 milímetros, entonces pues obviamente mido lo que es el frente del mueble de arriba hasta abajo y le quito 6 milímetros porque son, voy a hacer dos separaciones únicamente, entonces a esa medida le quito los 6 milímetros y ya la divido entre tres, lo que son los frentes de los cajones, que en este caso son 21.7 centímetros cada frente de cada cajón. Entonces, pues bueno, aquí le marco, ahorita le medí de aquí abajo a esta rayita, aquí ya son los 21.7 centímetros. Coloco lo que va a ser la separación de los frentes, este, y nuevamente parto, parto ya de aquí, nuevamente acá, hago lo mismo pongo la separación y ya hasta acá arriba, son nuevamente ahí los 27, perdón, los 21.7 centímetros. Entonces ya tengo ahí donde van a estar mis frentes. Después de eso, veo, pues ahora sí, hasta aquí va a llegar nuestro frente, entonces tengo todo este espacio de aquí a acá, al interior del mueble, lo que va a ser nuestro costado, nuestro costado del cajón. Ahora sí que va a ser ya la altura de lo que son el cajón. Entonces yo los hice, voy a, los hice de 18 centímetros. 18 centímetros. Entonces le repartí aquí, eran como 2 centímetros. Aquí esto, esta distancia de aquí. Entonces, bueno, de aquí le mido un centímetro, le marqué aquí. Mido los 18 centímetros hasta aquí. Entonces ahí va a ser este, donde va a quedar nuestro cajón en la parte interna. Después el del medio, el del medio no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, este, pues tenemos este, este, esta pieza de abajo que nos está quitando espacio, ¿verdad? De lo que es el cajón. Entonces, este cajón del medio, sí está completamente libre. Pero bueno, se hace del mismo, del mismo tamaño. También la misma altura. Son 18, aquí en vez de un centímetro, le di 2. Entonces lo repartí. Y bueno, aquí queda nuestra altura de nuestro cajón. Y de aquí, nuevamente también le volví a medir un centímetro hacia aquí arriba. Y medí los 18 centímetros que llegan hasta aquí, vean. Apenas libramos. Este es un centímetro libre. Y pues ya aquí ya está lo que es el, el grosor de la parte de arriba de este mueble. Entonces ya corto yo todas mis, mis piezas a 18 centímetros. Así que quedarán en, en teoría, corté estos pedazos únicamente para mostrarles cómo quedarían los cajones por dentro repartidos. Así, así, así irían. Bueno. Entonces, ya no, no queda más que armar los, los muebles, perdón, los, los cajones. E instalarlos. Ahorita les diré cómo los instalo también. Bueno. Ahorita lo que voy a hacer es colocarle las correderas a, a el mueble. Son unas correderas de extensión. Son estas. Entonces, yo, yo generalmente casi siempre las instalo en medio. Hay quien casi siempre las instala aquí abajo. A mí no me gusta, a mí me gusta instalarlas en medio. Siento que tienen mejor estabilidad y mayores, este, soportan más el, lo que es el peso. Entonces, pues únicamente saco la mitad de aquí de 18, donde puse mi rayita en la parte interna. Sería 9. Luego, hago una línea aquí con, ya sea con esto, con un lápiz, depende que sea visible. Y, instalo mi, eh, corredera. Bueno amigos, ya instalé la primera. Saqué la mitad, así como les mencioné. Rayamos ahí con, con un lápiz o un marcador que sea visible, la mitad, de donde les indiqué. Y, bueno, aquí le quitamos la, esta parte a nuestra corredera. Y, aquí tiene obviamente los agujeritos donde van los tornillos, las perforaciones, todo a lo largo de la, de la corredera. Este, pues tiene, tiene los agujeritos. Entonces, lo que hacemos, pues evidentemente al tener ya nuestra raya, nuestra mitad, es ponerla aquí y checar ahí lo, lo que son los, los agujeritos. Ahí se ve la, lo que es la raya, la, nada más lo que es la, la centramos. La centramos y, bueno, nos ayudamos con, con una, con una escuadra. En este caso yo tengo esta. Entonces, pues bueno, ya que tenemos ahí a, a escuadra nuestra, nuestra corredera y, a la mitad de los agujeritos está la, la línea. Entonces, ya le ponemos ahí un tornillito y nos vamos así hasta allá. Yo particularmente le pongo cuatro tornillos, se los reparto uno aquí, otro por aquí, otro por acá, sí. Y al final le pongo cuatro. Eso es como mínimo. De repente ves algunos muebles que me he tocado arreglar. Y resulta que, pues nada más le ponen dos, dos tornillitos y ya uno medio se aflojó y, bueno, se hace un, se empieza a hacer ahí un desastre con, con las correderas. Entonces, pues bueno, así es como yo las instalo. Voy a terminar de instalarlas. Y regresamos ya para colocar los cajones, instalarlos ya. Bueno amigos, ya voy a instalar los, los cajones. Bueno, ¿te acuerdan que aquí, aquí abajo le hicimos una, le medimos un centímetro que iba a estar ahí libre? Pero obviamente para que no, el cajón no, no pegue aquí, no roce. Entonces, lo que hice fue cortar dos tiritas de un centímetro. Estas las vamos a poner una aquí de cada lado. Y procedemos ya a montar el cajón. Ya le puse la otra parte aquí a la, a la corredera. Se las había quitado para instalarlo. Ya se las puse nuevamente. Entonces, la sacamos un poquito para instalar lo que es nuestro cajón. Bueno, después de eso, ahorita, ahorita que lo instale, corté también otra tirita. Aquí es donde termina nuestro cajón. Aquí este espacio queda libre. Aquí es la separación de cada, entre los cajones. Nuevamente un espacio libre. Y entonces corté una tirita de esta raya a esta, que es la separación que va a haber por el interior de los, en lo que son los cajones. Entonces corté aquí esta, esta tirita también. Esto es de sobrantes, obviamente es de desperdicio. Entonces pues esta va aquí. Y ahorita que monte, ahorita que monte este cajón, voy a poner encima estas otras tiritas, una de cada lado, y procedo a montar el segundo cajón. Así me voy con el tercero. También aquí están las, las líneas. Y aquí, aquí tengo que cortar. Una tirita es realmente casi la misma que esta. Si acaso hay un par de milímetros menos. Pero bueno, incluso puedo usar esta misma. Bueno, voy a poner el, este cajón de abajo para, para irnos hacia arriba. Y así me voy a poner eso aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, ya quedaron instalados los cajones, ya vieron como lo hice yo, ahora voy a instalarle los frentes, voy a empezar por el de abajo y hacia arriba, voy a quitarle los dos cajones, el primero y el segundo, para poder instalar lo que es el frente de abajo. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ya únicamente me hace falta colocar el último frente, el de arriba. En una ocasión me preguntaron cuando publiqué un mueble, ya no recuerdo ese cuento, bueno ustedes me vieron ahorita como le ponía las prensas al de abajo y al de en medio, quitando el cajón de arriba para que no me estorbara. Pero bueno, y el de arriba como le hago, porque pues tiene lo que es la cubierta arriba del mueble. Bueno es algo muy sencillo, nada más adelanto un poco el cajón, el segundo, para meter lo que es la prensa, nada más metiendo la prensa en el primer cajón. Y ya quede sujeto ahí bien prensado el frente para poderlo atornillar por dentro, ¿no? al cajón. Ahorita me van a hacer, a lo mejor ahorita no me entendieron como se los describí, pero bueno, ahorita lo vemos. Bueno amigos, este cajón lo tuve que sacar porque bueno, ya era muy incómodo, ya no alcanzaba a meter la mano por allá adentro para atornillar lo que era el frente del cajón. Entonces decidí sacarlo obviamente ya con sus prensas para que no se moviera, están bien apretadas, entonces pues ya de ahí ese no se va a mover. Y bueno, por acá le pongo seis tornillos, el cajón está ancho, entonces le pongo seis, dos, cuatro y seis. Entonces utilizo este avellanador, vean, es una, es, tiene su, su broca guía y avellana, ¿no? Entonces después de eso ya, ya coloco lo que es el tornillo, es un tornillo de una pulgada, de los negritos, vean, el clásico. Entonces bueno, pues así queda. Ahora ya le voy a poner sus jaladeras, son las, estas jaladeras de, de barra. Entonces, como aquí ya son tres centímetros de grosor, porque ya son los, el frente y el cajón. La, el tornillo de estas jaladeras con el que vienen no alcanza. El tornillo con el que vienen regularmente, estas jaladeras nada más alcanza para material de hasta unos 18 milímetros de espesor, que más o menos es lo, a esa, con ese largo es con el que vienen. Bueno, entonces, pues hay que comprar unos, otros tornillos más, más largos. Eh, bueno, para los que no lo sabían, los que ya tenemos tiempo en esto, bueno, sabemos que hay estos tornillos recortables. Vienen ahí con varias muescas, vean. Se alcanza ahí a distinguir, porque, bueno, de ahí te puedes apoyar con unas pinzas de electricista o unas pinzas que te puedan cortar ahí ese pedacito. Pero incluso así con, con las puras, con, apoyándote con dos pinzas, puedes cortarle ahí según este, lo que se necesite cortarle. Bueno, en este caso este tornillo es de una pulgada tres cuartos, ya no le voy a cortar nada, ya los probé y no hay necesidad de cortarles. Vean, aquí te muestro. Estos son, así se llaman, son tornillos recortables, entonces, bueno, hay que comprarlos también en donde compras todo tu material para carpintería, pues, comprar estos tornillos que son para las jaladeras, cuando, pues, el material es, es más grueso. Se utilizan estos y se ajustan, le cortas el sobrante según lo, lo que tú necesites. Cuando no, bueno, o sea, hay que cortarlos. Yo anteriormente lo hacía con una cegueta, pero es bastante incómodo estar ahí tornillo quitándole cachitos a cada tornillo. Bueno, entonces, te recomiendo este, este es un cortapernos, pero es, pues, es pequeño. Generalmente los vemos muy grandes para cortar cadenas y todo eso. Este es algo pequeño y, pues, la verdad es que desde que lo compré me gusta utilizarlo para cortar los, los tornillos, porque, pues, es el tamaño de una pinza, son muy pequeños y apenas para, para cortar esos, esos sobrantes del tornillo, la verdad es que están muy bien. Esto ya te lo paso como tip. Bueno, pues, entonces, ahorita le voy a poner ya su jaladera a este cajón con, con el accesorio para, para poner las jaladeras. Ya lo tengo a punto, ya únicamente falta sacar la mitad del cajón y hacerle sus perforaciones. Bueno, amigos, ya quedó el mueble, vean. Ya quedó todo muy bien. Las jaladeras no me gusta colocarlas en medio, me gusta colocarlas un poquillo en la parte de arriba, siento que lucen más, pero bueno, si ya es cuestión de gustos, pues, ya, ya quedó el mueble. Todos los frentes quedaron muy, bien pegados aquí al, al mueble, vean. Pues ya, ya quedó. Bueno, amigos, espero que el video les sirva. Y, bueno, los que quieran cooperar con el canal, bueno, lo pueden hacer ahora donde está la sección, donde se da like, dislike, todo eso. También hay una, un pequeño icono también donde, pues, puedes cooperar con el, con el canal. Bueno, amigos, cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. Gracias.